A mediados de 1944, Cérvulo regresó a Buenos Aires. En la capital argentina, asistió como alumno libre a los talleres del maestro Emilio Petorruti. Cérvulo saca lecciones muy claras sin dejar de ser figurativo en Argentina, es decir, sin dejar de ser pintura que representa la realidad. Cérvulo saca conclusiones muy claras en lo que se refiere a la manera en que se estructura una composición. De esta época en Argentina, provienen sus conocidos cuadros de Techos y Riachuelo de Buenos Aires y Techos de Lima. Precisamente esa es la obra que para mí es más claramente una pintura que tiene una base estructural muy fuerte. Hay una geometría en los techos que está claramente calculada y los colores son limpios pero están engamados, es decir, en ningún momento son, digamos, colores que fuerzan su intensidad al punto de la estridencia. Es una composición muy pensada, la de los techos. No es espontánea, eso es lo que quiero decir. Cuando digo que Cérvulo en Argentina empieza a pensar la pintura de una manera distinta, a lo que me refiero es que entiende cabalmente qué cosa es una composición y cuánto de pensamiento tiene que entrar en ella. En 1945, Cérvulo decidió radicar en el Perú. Nunca más volvería a ver a Claudín, quien se quedó en Argentina. El artista iba ya definiendo su aproximación al expresionismo, aunque siempre con un estilo muy personal. El expresionismo era un movimiento estético europeo, caracterizado por mostrar emociones subjetivas del artista, en contraste con la plasmación de la realidad objetiva. Los elementos de la realidad son deformados por el artista de acuerdo a su estado de ánimo. Estado de ánimo que tiene que ver con la exaltación, la angustia y hasta el dolor. El desarrollo del proceso plástico en Cérvulo es un cuestionamiento constante de qué es la pintura y para qué sirve. Entonces, uno puede suponer que, en el caso de Cérvulo, es una búsqueda constante de una expresión de valores o ideales que él considera universales. Es decir, que es expresionista a su manera, además. Pareciera ser que esa es una característica interesante de la pintura en el Perú. Alrededor de 1945 su paleta se suelta, se vuelve más libre, ya no está anclada en lo formal. Para entender mejor lo que quiero decir, quiero mostrarles este óleo. Es de 1952. Se llama Don Juan y pertenece a la época expresionista de Cérvulo. En ella, el pintor utiliza colores puros y traza algunos rasgos esenciales que terminan componiendo la figura. Brillante, ¿no? En su expresionismo llega a un punto en el que podría haber pasado a la abstracción, que es el momento de los paisajes de los años 50. Esos paisajes que son paisajes absolutamente encendidos. Ese es un punto en el que justamente pudo haber pasado a la abstracción y creo que, por ejemplo, el crítico Juan Hacha le reclama eso al arte de Cérvulo, ¿no? El hecho de que no llegó a ser un arte abstracto, sino que se quedó del lado de la representación, aunque sea la representación más tenue. En 1948, el destacado periodista Alfonso Tealdo publicó en la revista Gala un reportaje sobre Cérvulo. El artista fue ganando celebridad y popularidad a todo nivel. En los años 50, Cérvulo era la figura principal de la bohemia limeña, cuyo epicentro se concentraba en la elegante Plaza San Martín. Bares, cafés y restaurantes de la zona congregaban a artistas, periodistas, arquitectos y políticos. En Cérvulo fue bohemia, en verdaderamente el sentido de la palabra, ¿no? Porque le gustaba visitar los locales fijos. Por ejemplo, fuimos al Hotel Mauri para tomar unos piscos sábado, o en el Hotel Bolívar, en el balcón de la noche, sentado, y después en el negro, negro, abajo en el sótano, negro, negro, y después todavía en el show del embassy, donde estaban en este tiempo famosas, en esta época, famosas bailarinas y artistas. Cérvulo compartió esas noches de bohemia con una mujer atractiva y vanguardista, la mítica periodista limeña Doris Gibson. Con ella, había iniciado una intensa relación amorosa alrededor del año 1946. La atractiva periodista Doris Gibson caló profundamente en la vida de Cérvulo Gutiérrez. Ambos fueron compañeros de bohemia y escandalizaron a la conservadora e hipócrita sociedad de entonces. ¿De entonces? Yo creo que nuestra sociedad sigue siendo un poquito conservadora y un poquito hipócrita. ¿No creen? Tal vez esto se deba que... Me estoy desviando del tema. Cérvulo y Doris pasearon su amor por distintos bares de Lima, como el Bar Cela o el Bar Negronero, que quedaban muy cerca a la Plaza San Martín más o menos, por donde estoy yo ahora. Tal como en el caso de Claudín Fitte, Doris Gibson fue la musa inspiradora de Cérvulo. Él la pintó en muchísimas ocasiones. Según Luis Eduardo Bufarden, Cérvulo y Doris simbolizaban las ansias de libertad y la actitud desafiante de toda una generación. El artista aiqueño tuvo mucho éxito con las mujeres, pero como dice Fernando de Cislo, no era un Don Juan. No estaba a la casa. Su elegancia y personalidad funcionaban como un imán. Tenía mucho éxito. Estaban atrás de él. Es increíble, ¿no? También sufrió su simpatía y todo. Tenía una amiga infalible desde el principio, fue la Doris Gibson, ¿no? Y otras amigas. Pero con todo respeto y todo. Se portaba muy bien con ellos todos. Con mucho respeto. Se cuidaba su presencia. Cuando estaba seco, cuando había tomado no le importaba. Y esto pasó muchas veces. Desde mediados de los años 50, Cérvulo frecuentó el bar-restaurante Dominó, que quedaba en el Girón de la Unión, más o menos donde hoy se ubica la Galería Bosa. Este local era propiedad del ciudadano alemán Ernesto Leisten Schneider, que era amigo de Cérvulo. Allí Cérvulo tenía crédito. Podía comer, podía beber, pero siempre pagaba. ¿Cómo pagaba? Con sus cuadros. Que él y el gringo, como le decían a Leisten Schneider, vendían a conocidos, a amigos del local, que tenían billete y estaban interesados en el arte. Uno que siempre le compraba obra a Cérvulo era nada menos que el empresario italiano Luis Donofrio. ¿Le suena el nombre? Obvio, pues, el de los helados. Él fue un gran mecenas de Cérvulo Uterra. No tenía efectivo. Cérvulo no manejaba la plata. La plata no tenía valor para él. Entonces, cuando los gastos en el local subían mucho, una noche avisé a él, y decía, bueno, hacemos mucho, mucho gasto, ya hay que pintar algo, hay que vender algo. Él decía, bueno, vamos donde se planten, en Boquegua, y compramos un bastidor del tamaño que él quería, algunos tubos de pintura que faltaban todavía. Trajo su paleta del hotel y que pintábamos toda la noche, pintaba él con una botella de whisky en la mesa, el cuadro hasta la mañana. La mañana del cuadro, listo, vamos a un buen desayuno y fuimos a visitar. Cuatro gente, apoyaban siempre que compraban sus cuadros y amigos de él como Lucho D'Onofrio. Cérvulo Gutiérrez realizó retratos de Luis D'Onofrio y su esposa. El empresario italiano solía recibir al artista en su propia casa. Cérvulo era un hombre carismático y amiguero, que compartía con personas de todos los estratos sociales. En los años 50, Cérvulo viaja a su natálica cada vez con más frecuencia. Disfruta en el sur chico de la vida más sosegada y del cálido trato de sus paisanos. En el Hotel Salvatierra de la Huacachina, propiedad de su amigo Enrique Orihuela, Cérvulo realizó varias pinturas murales, que hasta hoy subsisten, pero que lamentablemente corren el peligro de desaparecer si no son debidamente conservadas. Y ya Cérvulo comenzó a retornar a Ica con la intención de quedarse, como que se quedó un montón de años, iba de Ica, Lima, viajaba, cada vez que se le escondía, de repente Cérvulo estaba, eran las 12 de la noche, algunos choferes de la plaza San Martín, eran sus amigos, lo conocían, entonces Cérvulo le agarraba y le decía, a ver, llévame a Ica en este momento, pero los cerulitos son las 12 de la noche, no importa, taxi expreso hasta Ica, y así iba a la hora que se le ocurría.